El tema 20 es, bueno, la primera aportación científica que describe las características del TDAH, TDAH es Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, ¿vale? Bueno, pues la primera aportación científica fue realizada por el pediatra George Steele en el año 1902, ¿vale? En la revista The Lancet, entonces ya hace bastante tiempo, aunque ya desde el siglo XVIII ya se describía niños con las características del TDAH, ¿vale? Lo denominó déficit en el control moral a niños con graves problemas, sobre todo en la atención sostenida y en la autorregulación de la conducta, ¿vale? Y describió rasgos como que hay una mayor incidencia en varones, que sigue siendo así, una alta comorbilidad, sobre todo con conducta antisocial y con depresión, hay predisposición familiar y un posible origen hereditario, ¿vale? Esto es lo que describió Steele en 1902. A ver si pasa la siguiente diapositiva, yo creo que la conexión hoy no funciona muy bien. A ver si nos funciona. Vale. A lo largo del tiempo ha tenido diversas denominaciones según el enfoque dominante, ¿vale? Según el enfoque médico se llamó lesión cerebral mínima o disfunción cerebral mínima, ¿vale? Centrado en un problema del cerebro. En el enfoque conductista, ¿vale? Se llamó reacción hipercinética de la infancia, centrándose más en la conducta. Y en el enfoque cognitivista se llamó trastorno por déficit de atención, centrándose más en la inatención. En la actualidad es uno de los trastornos más diagnosticados en la infancia y la adolescencia, ¿vale? La prevalencia es del 6 al 7% en la población. Y se identifica por un patrón persistente de falta de atención, actividad motor excesiva e impulsividad, ¿vale? No todos los pacientes tienen las tres características, pero sí que son las tres características nucleares, ¿vale? Y estas alteraciones interfieren en el funcionamiento y en el desarrollo del paciente, ¿vale? Importante, no se trata de niños simplemente difíciles, maleducados o con falta de voluntad, ¿vale? Muchas veces a estos niños se les llama vagos, se les llaman maleducados o se culpa a los padres por no saber manejarlos. No es simplemente, no es eso, ¿vale? Sino que es un trastorno que ahora veremos, ¿vale? Un trastorno neurológico. Se trata de un trastorno con un fuerte componente genético y con afectación de estructuras cerebrales y circuitos cerebrales, ¿vale? No es nada inventado ni nada que se le parezca es algo que existe, ¿vale? Tiene una sintomatología compleja, ¿vale? Porque aparte de los tres síntomas nucleares de inatención, hiperactividad e impulsividad, pues también hay mucha más sintomatología. Y necesita una intervención terapéutica precoz, ¿vale? Cuanto más, como en todos los trastornos, cuanto más precoz es la intervención, pues mucho mejor. Vale, pasamos al recuadro 21, que es sobre los criterios diagnósticos, ¿vale? Bueno, como sabéis, lo que más se utiliza es el DSM, ¿vale? Que es el manual de diagnósticos de trastornos mentales. Vale, el TDAH aparece por primera vez en el DSM-2 del año 1968 y lo denominan reacción hipercinética en la infancia y la adolescencia, ¿vale? Ponen énfasis en el exceso de la actividad motora y la atenuación de los síntomas en la adolescencia, ¿vale? Se centran más en la hiperactividad. Y en la adolescencia la hiperactividad suele disminuir bastante, ¿vale? Ya no son niños que no pueden estar... Los adolescentes ya pueden estar sentados, pueden hacer más cosas con más tranquilidad, pero la hiperactividad es más una hiperactividad interna, ¿vale? Suelen mover mucho la pierna o tienen necesidad de moverse, pero pueden estar... No se nota tanto, ¿vale? No es como los niños que corren, saltan, trepan, se suben por las paredes, ¿vale? Después, en 1980 el DSM-3 lo denomina trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin ella, ¿vale? Pone más énfasis a la inatención que puede ir acompañado de hiperactividad o solo tener el déficit de atención. Después, en el DSM-3 revisado en el año 87 adquiere la denominación actual de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿vale? Que es como se llama actualmente. El DSM-5, que es el actual, que salió en el año 2013, incluye el TDAH dentro de los trastornos del neurodesarrollo e introduce algunas variaciones con respecto al DSM-4, ¿vale? Entre ellas es que los síntomas deben estar presentes antes de los 12 años y si no recuerdo mal en el DSM-4 ponía el límite de edad antes de los 7, ¿vale? Ahora se ha aumentado el límite. El término subtipos que había antes se sustituye por el de presentaciones. En lugar de llamarse subtipos, se llama presentaciones. Después, es importante esto, ¿eh? El autismo deja de ser un criterio de exclusión pudiéndose diagnosticar juntos, ¿vale? Antes, si se tenía TDAH, no se podía diagnosticar de autismo, ¿vale? Ahora sí, además es que es muy frecuente que haya esta comorbilidad, ¿vale? Entonces, a partir del DSM-5 sí que se puede diagnosticar en el mismo paciente TDAH y TA, ¿vale? Y después también en el DSM-5 adquiere importancia el diagnóstico en la edad adulta, ¿vale? Los últimos años, pues sí que los psiquiatras que ven a los adultos, pues ya se van formando en TDAH y sí que se van diagnosticando y tratando más TDAH en el adulto que los que existen, ¿vale? Después, debe especificarse el tipo de presentación, que antes se llamaba subtipos, que es combinada, cuando hay tanto hiperactividad como inatención Predominantemente inatento, cuando predomina la inatención O predominantemente hiperactivo-impulsivo, cuando predomina la hiperactividad y la impulsividad, ¿vale? Y después también hay que especificar el nivel de intensidad, puede ser media, moderada o grave Vale, el recuadro 22 son los factores implicados en el TDAH Vale, hay multiplicidad de vías etiopatogenias que implican complejas interacciones genes-ambiente, ¿vale? Como la mayoría de trastornos mentales, no hay una única causa que dé lugar al trastorno, ¿vale? Y es como la mayoría, pues sí, por interacción de la genética y del ambiente, ¿vale? La visión dominante es un modelo transaccional con contribuciones tanto genéticas, como neurobiológicas, como psicosociales, que ahora veremos Vale, en cuanto a los factores genéticos, tiene una heredabilidad muy alta, del 70 al 80%, ¿vale? Es de, creo que es el trastorno mental con mayor heredabilidad Los genes que se han visto asociados de manera significativa al TDAH, entre otros, son El DAT1, que es el gen transportador de dopamina El DRD4, gen receptor de 4 de dopamina El DRD5, gen receptor de 5 de la dopamina El 5HTT, gen transportador de serotonina Este creo que es el que está mal escrito Sí, en el libro En el 5HTT, pone gen transportador de dopamina Y es de serotonina, ¿vale? Porque 5, sabéis que 5HT es serotonina Y T de transportador, ¿vale? Después, el 5HTR1B, gen receptor de serotonina Y el SNAP25, que es un gen de la proteína 25 Que interviene en la regulación y estabilización de la sinapsis Estos son los genes que se han visto con mayor frecuencia Asociados en el TDAH En cuanto a los factores neurobiológicos Se ha visto que hay tanto anomalías estructurales Como funcionales en el cerebro Y hay afectaciones en las regiones cerebrales Relacionadas con las funciones ejecutivas Que están afectadas en el TDAH Con las emociones, que también están afectadas Y con la coordinación y control motor ¿Vale? Que también puede estar afectado Se ha visto un menor tamaño de áreas Como la corteza prefrontal y parietal El cerebelo Los ganglios basales Como el caudado y el putame Estructuras límbicas y el cingulado anterior ¿Vale? Y también se ha visto un patrón de actividad reducido O anómalo De los neurotransmisores dopamina y noradrenalina ¿Vale? Solo si tinte que están Que están implicados en el TDAH La dopamina y la noradrenalina ¿Vale? En cuanto a los factores psicosociales Factores perinatales que pueden predisponer al TDAH Puede ser el consumo de alcohol o tabaco en el embarazo Después, como factores perinatales El bajo peso al nacer O las complicaciones durante el parto Perinatales alrededor del parto ¿Vale? Y las postnatales Incluye la pobreza, una malnutrición O la exclusión social ¿Vale? De estos factores psicosociales Su influencia parece ser más relevante En la persistencia de los síntomas En el tiempo que no en la En la aparición ¿Vale? ¿Vale? Y hay un papel importante de la familia Ya que son familias con un mayor estrés parental ¿Vale? Es muy, muy complicado O puede llegar a ser muy complicado El manejo en casa de un paciente con TDAH ¿Vale? Puede llegar a ser un estrés familiar importante Y también se asocian a estilos de disciplina disfuncionales Como más impositivos, controladores y críticos con el niño ¿Vale? En resumen En el TDAH hay una predisposición biológica Pero su evolución no puede comprenderse sin considerar factores y experiencias en el entorno ¿Vale? O sea que hay que tener Hay que tenerlo todo en cuenta ¿Vale? Y ya pasamos al recuadro 23 ¿Vale? Que son los modelos etiopatogénicos del TDAH ¿Vale? Bueno, los modelos teóricos explicativos han ido evolucionando a lo largo del tiempo ¿Vale? En la década de los 50 a los 60 predominaba la aproximación conductual ¿Vale? De conducta que se centraba en los tres síntomas primarios La intención, la hiperactividad y la impulsividad ¿Vale? Pero en las últimas décadas la mayoría de modelos se agrupan en torno a dos grandes hipótesis La hipótesis cognitiva y la hipótesis motivacional ¿Vale? Que las vamos a ver ahora Vale, la hipótesis cognitiva Modelos teóricos basados en hipótesis cognitiva ¿Vale? Barclay centró su modelo en los procesos de inhibición ¿Vale? Que es una parte de las funciones ejecutivas La inhibición ¿Vale? Y se trata de El proceso de inhibición se trata de tener la capacidad De detener la primera respuesta ante un estímulo ¿Vale? Se nos presenta un estímulo Y hay que tener la capacidad para poder detener La primera respuesta que se nos viene a la cabeza ¿Vale? Y no soltarla Después, proteger el pensamiento de distracciones internas y externas ¿Vale? Cuando estamos pensando concentrados en algo Pues que no nos interfieran distracciones tanto del entorno Como otras distracciones internas Y tener la capacidad de elaborar una respuesta más adecuada A la primera respuesta que se nos vino a la cabeza ¿Vale? O sea, tener la capacidad de parar la primera respuesta Poder concentrarse bien Y elaborar una respuesta que sea adecuada ¿Vale? Esto es la capacidad de inhibición Los fallos en este acto autorregulatorio Inciden de forma negativa en cuatro funciones neuropsicológicas importantes Que serían la memoria de trabajo La autorregulación de la motivación y de las emociones La internalización del lenguaje Y la reestructuración ¿Vale? Análisis y síntesis Y estas funciones alteradas Influyen en el sistema motor Que controla el comportamiento ¿Vale? Y esto es lo que está alterado en el TDAH Que se manifiesta en forma de trastorno de comportamiento ¿Vale? Esto sería el modelo cognitivo Parkle y Brown argumentan Que esta disfunción ejecutiva Es la esencia del TDAH ¿Vale? Aunque no puede medirse adecuadamente Con los ternos neuropsicológicos tradicionales ¿Vale? Y sugieren que la evaluación Debe realizarse longitudinalmente Mediante una amplia variedad de tareas ¿Vale? Después la neuroimagen Muestra alteraciones Tanto estructurales como funcionales En el circuito córtico estriado Tálamo cortical ¿Vale? O sea, el circuito que va del córtex al estriado Del tálamo y vuelve al córtex ¿Vale? Que está implicado en el control ejecutivo inhibitorio Este control que hemos dicho Y también otras funciones ejecutivas superiores ¿Vale? Donde la teoría cognitiva Hablaría de una disfunción ejecutiva En concreto En el control inhibitorio ¿Vale? Que provocaría los síntomas del TDAH ¿Vale? Después el modelo teórico Basado en la hipótesis motivacional ¿Vale? Que era el otro modelo teórico ¿Vale? Este modelo dice Que la alteración De los... Que hay una alteración En los procesos asociados al refuerzo De la conducta adaptativa ¿Vale? En estos niños habría Una hipersensibilidad Frente al refuerzo inmediato Y una hiposensibilidad Ante el refuerzo tardío ¿Vale? Son niños que necesitan Un refuerzo inmediato O sea cuando Si quieren un premio Lo quieren al momento ¿Vale? No son capaces de Esperar a un refuerzo tardío ¿Vale? Si quieren algo Lo quieren al momento No saben esperar No tienen paciencia ¿Vale? Y también tienen dificultad Para trabajar adecuadamente Durante periodos prolongados de tiempo ¿Vale? Se cansan enseguida ¿Vale? No tienen la motivación Aparte de cansarse Porque les cuesta concentrarse Durante mucho tiempo Pues pierden la motivación Rápidamente Incluso en los juegos O los niños Cuando están jugando Con sus juguetes Se cansan rápido ¿Vale? Pierden la motivación De forma rápida Y tienen dificultad Lo que hemos dicho Para esperar recompensas O estímulos motivadores Lo necesitan ya al momento No les vale Que le prometas algo Dentro de una semana ¿Vale? Es mejor Dar refuerzos Día a día O Tanto refuerzos positivos Como negativos Que Estar toda una semana Pidiéndole Que haga algo Y darle refuerzo Al final de la semana Porque no No lo va a cumplir ¿Vale? Necesitan los refuerzos Inmediatos ¿Vale? Después Seres Realiza un estudio Con resonancia magnética funcional Durante una tarea De anticipación De recompensa ¿Vale? En adolescentes Con TDAH Se vio que Durante esta tarea De anticipación De recompensa Había una actividad Reducida En el núcleo Estriado ventral ¿Vale? Comparado con Adolescentes 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 Sin patología Que se Se vio que Había un aumento De activación Del estriado ventral En esta tarea De anticipación De recompensa ¿Vale? Y esta activación Se correlacionaba Negativamente Con los síntomas De hiperactividad E impulsividad ¿Vale? Cuanto más Hiperactividad E impulsividad Tiene el paciente Menor activación Tiene en el estriado Ventral Durante la tarea De anticipación ¿Vale? Vale Después Os dice Que un modelo dual Etiopatio-génico ¿Vale? Que incluiría Las dos teorías Que hemos visto La motivacional Y la cognitiva ¿Vale? Y dice que los síntomas Del TDAH Son la expresión Clínica final De procesos diferentes ¿Vale? En cuanto a la inatención Habría anomalías En el control cognitivo Con disfunción En la corteza prefrontal Dorsolateral Corteza cingulada Anterior dorsal Y regiones anteriores Del estriado ¿Vale? Se explicaría la inatención Mediante el modelo cognitivo Y en cambio La hiperactividad Y la impulsividad Estaría relacionada Con anomalías En procesos motivacionales Y emocionales ¿Vale? Con alteraciones En la corteza prefrontal Medial y orbital Y en regiones ventrales Del estriado ¿Vale? De manera que explicaría La hiperactividad Y la impulsividad Mediante la teoría Motivacional ¿Vale? Este modelo dual Uniría las dos teorías ¿Vale? Habría alteraciones Según este modelo En circuitos Neurofuncionales Independientes Por una parte El circuito ejecutivo Habría alteración En el circuito ejecutivo Que modula Está modulado Por terminaciones dopaminérgicas Mesocorticales Y negrostriatrales Y por otra parte Habría alteración En el circuito De regulación emocional Del comportamiento Que está modulado Por terminaciones dopaminérgicas Mesolímpicas ¿Vale? O sea Las dos vías Ejecutivo Y de regulación emocional Cognitivo Motivacional ¿Vale? Como resumen O como conclusión El modelo dual Considera dos o más vías Independientes Entre sí En la génesis del TDAH Y cada una Está asociada A mecanismos Fisiopatológicos Específicos ¿Vale? Y alteraciones Estructurales Y funcionales Específicas ¿Vale? Vale Después os pone Que hay otro modelo En el que se incorporan Tres vías Neurofuncionales Afectadas ¿Vale? El circuito Frontoestriado Que se encarga De las funciones Ejecutivas superiores El circuito Frontocerebral Que participa En la percepción Y estimación Del tiempo ¿Vale? Los pacientes con TDAH También les cuesta mucho Controlar los tiempos ¿Vale? No controla Bueno Para empezar No saben Ni en qué Muchos No saben Ni en qué Momento del día Están Mañana Tarde Noche Sí que lo suelen diferenciar Pero la hora No Ni llevan reloj Ni lo miran Ni les interesa Y después tampoco Controlan cuánto tiempo Necesitan para hacer Una tarea O O cuánto O cuánto tiempo Les queda Para acabar algo De manera que Pasa el tiempo Y al final Se cree Ellos se creen Que siempre les va a dar Tiempo para hacer algo Y al final Nunca les da tiempo De nada ¿Vale? No saben organizarse Bien los tiempos Y después El circuito Frontostriado Amitalar Que regula Las emociones Y la motivación Vale Pues esto sería Todos los modelos Etiopatogénicos ¿Vale? Ya pasamos Al resumen ¿Vale? La exploración clínica Del caso Que se comenta En el libro Que es un niño De 7 años En este caso Concreto En la exploración clínica Hubo Vieron Inatención O sea Falta de Atención Excesivo Movimiento O sea Sería la hiperactividad Falta de control De impulsos O sea La impulsividad En este Este paciente Entonces sería Una presentación Combinada ¿Vale? Había afectación En el ámbito Escolar y familiar O sea Debía El grado Debía ser Importante Una escasa Autonomía Un déficit En el funcionamiento Ejecutivo Sobre todo En la inhibición Y la memoria De trabajo La capacidad Intelectual Es normal ¿Vale? El TDAH No tiene nada que ver Con la capacidad Cognitiva ¿Vale? Puede El TDAH Puede Los pacientes Con TDAH Pueden tener Tanto altas capacidades Como una capacidad Normal Como un retraso cognitivo ¿Vale? No tiene nada que ver Y en este paciente Había como comorbilidad Condutas desafiantes Y perturbadoras Y problemas académicos Que es muy frecuente Que haya problemas académicos ¿Vale? Como resumen Hay lo que ya hemos dicho Multiplicidad De vías Setiopatogénicas Que implican Complejas interacciones Genes ambiente ¿Vale? La visión dominante Es un modelo transaccional Contribuciones Tanto genéticas Como neurobiológicas Como psicosociales En la neuroimagen Suele haber tamaño reducido En el corte prefrontal Y parietal En el cerebelo En los ganglios basales Sobre todo Caudado y putamen En estructuras lítmicas Y en el cingulado anterior ¿Vale? Y un patrón de actividad reducido O anómalo De los neurotransmisores Dopamina Y noradrenalina O norepinefrina Y los modelos teóricos explicativos Han ido evolucionando Durante el tiempo Destacan los centrados En déficit principal En los procesos de inhibición O sea El modelo cognitivo Déficit motivacional O el modelo dual Afectación de ambos procesos Y por último Afectación De diferentes vías neurofuncionales Que hemos dicho antes El circuito afrontostriado Que está relacionado Con funciones ejecutivas superiores El circuito afrontocerebral Relacionado con la percepción Y estimación del tiempo Y el circuito afrontostriado Amitalar Que regula las emociones Y la motivación ¿Vale? ¿Vale? En cuanto a la intervención Tiene que ser Multicontextualizada Y multicomponente ¿Vale? O sea En ambos contextos Y en Con ambos En multitud de aspectos ¿Vale? Que ahora lo veremos En el próximo tema Con el niño ¿Qué podemos hacer? Pues habilidades de autocontrol Y de competencia social Entrenamiento en autoinstrucciones Entrenamiento en solución De problemas Y o por ejemplo La técnica de la tortuga ¿Vale? Que es Bueno Mantenerse Como Meterse como dentro Del caparazón de la tortuga Y contar hasta 10 ¿Vale? Para así controlar La impulsividad Con la familia Importante La psicoeducación ¿Vale? Para que sepan Que es el TDAH Porque se produce Y las implicaciones Que tiene Y técnicas de modificación De conducta Para que puedan manejar Mejor al niño Y en la escuela Lo mismo Psicoeducación A maestros Y después Las adaptaciones Curriculares Que el niño Pueda necesitar ¿Vale? No todos necesitan Las mismas adaptaciones Aunque el equipo De orientación Del colegio Del instituto Tiene que Tiene que valorar Al niño Y ponerle Las necesidades Que necesita ¿Vale? Bueno, este es el tema 20 ¿Vale? Que era la neurobiología Y la neuropsicología Del TDAH Y